Yo creo que Razón Pública es un proyecto importante y necesario para la democracia del país. Yo creo que lo que se ha hecho en estos 10 años de recoger lo mejor del pensamiento en todas las áreas del pensamiento del país, yo creo que es muy valioso porque se hace además de manera honesta, se hace de forma rigurosa. Hay un equipo maravilloso de Razón Pública que le meten todas las ganas, le meten todo el corazón a que eso salga adelante y para un académico, un profesional como yo, realmente es un honor poder hacer parte de ese equipo de Razón Pública, hacer parte de la Asamblea de Razón Pública y espero seguir aportando y trayendo muchas más personas que puedan seguir aportando ese proyecto de Razón Pública.